No te detengas y no mires abajo Vamos a superar esto juntos, caminando paso a pasito No, güey Deberitas, deberitas No, güey Ah, no vas a decirme que te da miedo la altura No, güey No voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral Ah, de acuerdo, está bien No tengo tiempo para esto, si quieres regresa ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya! ¡No te vas a funcionar, güey! ¡Ya, güey! ¡Me lamento! ¿Hacer qué? ¡Ya, güey! ¡Por favor, yo te... ¡Ah, no! ¡Ah, te bañaste! ¡Ya te acuerda! ¡Ya te acuerda! ¡Me lamento!